Michael, ¿qué tal esta oportunidad de cambiar de club, dejar el Cuenca y venir al City? La verdad, el City es un club que es muy lindo, me han hablado muy bien, capaz en la temporada pasada el tema de puntos no fue lo mejor, pero es una institución que está en crecimiento, que tiene un muy buen plantel y está para cosas grandes, así que nada, venimos a hacer un gran año y esperemos que así sea. ¿Cuál es el balance que haces por el paso por tu propio Cuenca? Bien, bien, la verdad que muy contento, el año pasado fue un año muy lindo, en el Deportivo Cuenca peleamos casi hasta el final, en el final nos quedamos un poco, pero bueno, la verdad que durante el año hicimos una gran temporada y me parece que, bueno, eso fue bueno, lo que era bueno del Cuenca, que se armó un buen grupo, que el grupo siempre te daba para el mismo lado y eso me parece que te sacan a jugar por grandes cosas. El hecho de haber jugado ya el año anterior aquí en el club ecuatoriano, ¿lo se usó para venir a Beyequí City? Sí, sí, obviamente, ya conocer la liga, conocer los equipos, obviamente me sedujo y bueno, tratar de mejorarlo el año pasado, que fue bueno, pero todavía hay que mejorar siempre, así que nada, muy ilusionado con este año, con lo que va a suceder, así que nada, esperando conocer a mis compañeros, el cuerpo técnico, personalmente, para poder empezar. ¿Contrato por cuánto tiempo? Por un año, por ahora es un año. ¿Cómo se los sedujo de tener acá a Beyequí City? No, y nada, sabía lo que era el club, obviamente lo enfrentamos cuatro veces en el año, me han hablado muy bien, jugadores también, y bueno, nada, también me sedujo que se hayan fijado en mí, una vez que terminó el campeonato, rápidamente, a los pocos días me llamaron para, bueno, para hablar conmigo y decirme que querían contar conmigo. ¿El proyecto deportivo este año? Sí, no, tratar de entrar a una Copa Internacional, tratar de pelear el torneo más arriba, como dije recién, capaz en puntos el año pasado, no fue lo que esperaba Guayaquil City, pero bueno, tiene jugadores para pelear más alto, para hacer grandes cosas, y me parece que este año vamos por eso. ¿Viste a tener mayor continuidad? ¿El profesor Julio Vinales ha conversado con el director técnico? Sí, sí, me ha llamado, me ha llamado para venir, eso también fue algo que me sedujo, que el técnico se haya fijado en mí, me ha llamado, y bueno, la verdad que muy contento, porque eso demuestra el interés del club, tanto del club como del cuerpo técnico, así que nada, contento, y como dije, esperando ya arrancar para empezar este año. ¿Viste a tener mayor continuidad? Las expectativas para el campeonato. Sí, como dije recién allá, tratar de clasificar una Copa Internacional, y pelear más arriba el campeonato, pelear más arriba, terminar en la General Alto, y bueno, yo creo, como dije recién, que Guayaquil City está para esas cosas, que tiene un gran plantel, que el año pasado capaz en los puntos no fue demostrado, pero bueno, demuestra que es un equipo que es duro, que juega bien al fútbol, y eso es lo que vamos a buscar este año. ¿Busca tener mayor continuidad debido a que en el cuenta por momentos no tuvo esa titularidad? Sí, claro, obviamente, obviamente, lo que uno siempre quiere es jugar, ¿no? Pero uno entiende también cuando no le tocó, siempre le apoyó, y cuando le intentó ingresar le aportó mucho, así que nada, contento, el cuerpo técnico, como dije recién, me ha llamado, se ha comunicado conmigo, y eso también fue algo que me sedujo, así que nada, contento, y este año va a ser grande, así que nada, esperando que inicie ya para ya ir conociendo a mis compañeros. ¿Cuál tenés un poquito sobre su alrededor futbolístico? ¿Cómo inicia, Marta? Bueno, inicié en Estudiantes de la Plata, en Argentina, como saben, soy de Estados Unidos, llegué a Argentina a los 15 años, inicié en Estudiantes de la Plata, a los pocos, a los dos años, ya me subieron a primera, y bueno, ahí anduve en Estudiantes, después en Grecia, volví, después estuve jugando en Nacional B, en varios equipos, Sarmiento, Santa Marina, Boc Unidos, y de Boc Unidos fui al Deportivo Cuenca, y ahora acá en Washington City para afrontar este año.